Habitantes de Chulavista dieron a conocer que de nueva cuenta vuelven a vivir el miedo a flor de piel ante las inclemencias de una fuerte tormenta, cuando las familias a partir de las 3.30 de la mañana de este domingo 13 de octubre estaban ya despiertos temerosos de que el agua no se fuera a intensificar, ya que las fuertes lluvias se llevaron tramos del canal, mismo que estuvo a punto de desbordarse, además de que las corrientes pluviales en las vialidades cercanas al canal fueron impresionantes, provocando el pavor entre los vecinos que claman desesperados por la reubicación. Así lo dio a conocer Mario González Pérez, brigadista de su colonia. Ya pasó, dijeron ellos que, bueno, se atrevió nuestra presidenta Armida, que aguantaba cuatro lidias, pues yo creo que no era una lidia, sí, pero ya no se pudo. Pues desgraciadamente lo que le venimos pidiendo desde siempre, desde la pasada junta que tuvimos con ella, que una reunión que se hubo, pues la reubicación. Entonces, la verdad, no vamos a salirnos de ahí que la reubicación y la cancelación de los créditos de Infonavit. Sabemos que Infonavit nos comentó que ellos no podían cancelar, no podían reubicarnos, que era problema de las autoridades locales, ¿no? Bueno, y pues se vive nuevamente aquí en Chulavista ese pesar que tenemos de la incertidumbre, incertidumbre de pensar que se vaya a salir otra vez, que se vaya a caer otro edificio. Correcto. Pensar que eso fuera el de nosotros, yo estuve pendiente, pendiente a mi edificio, pendiente a los otros edificios de atrás, porque el agua estaba por aquí, ya no era actualmente a donde fue el edificio caído, también ella tiene unos sacabones. Con imágenes de César Serrano para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.